Amigos Estilócratas, quiero recomendarles a ustedes algunos videos que hemos grabado en, no meses, sino en años anteriores porque hay muchísimos nuevos suscriptores que no los conocen y porque además no les voy a pedir que revisen toda la lista que tenemos en la biblioteca porque ya son muchos los videos y les tomaría mucho tiempo estar revisándolos les voy a recomendar dos videos que les pueden ser de utilidad el primero es solución a la contaminación ¿por qué? porque la ciudad está muy contaminada y podemos hacer muchas cosas para evitar la contaminación entre otras, tirar la basura en su lugar, separarla y evitar el uso del automóvil todo el tiempo al fin ahora ya hay bicicletas, hay triciclos, hay de todo alquilado por el gobierno para que no tengamos que usar el automóvil y otro más que quiero recomendarles es evitar la violencia la violencia es ahora un flagelo, no es normal la gente hoy quiere imitar a los narcos, a los delincuentes la gente se quiere poner muy brava, quiere verse tan bravos como el señor de los cielos perdonen, pero yo creo que la buena educación resuelve más cosas que la violencia por eso les recomiendo este video de cómo evitar la violencia eso es todo amigos, muchísimas gracias por su atención y ojalá que puedan ustedes ver estos dos videos todos los videos